El tema de los santos inocentes, bueno en México como en varias partes quizá del mundo, el día 28 los amigos se gastan bromas, por ejemplo, pueden pedirte prestado algún dinero y luego dice, inocente palomita que te has dejado engañar, o sea, me prestaste y no te voy a pagar, a veces somos inocentes y se gastan bromas, por ejemplo, oye, llegó la esposa de don Justo de Estados Unidos, rápido se amontonan a la puerta a conocerla y nada, pues abren la puerta, no hay nadie, pues porque es una broma, el día 28 entonces hay bromas de los inocentes, ¿sabes alguna broma pesada don Cristóbal? ¿Algún ejemplo? No, no, no vais a salir con domingo 7 aquí por favor No, 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 un amigo que es un taladro y nunca me lo regresó Y era de los carros ¿De veras te lo traducido? Pero no fui yo, ¿verdad? No, no, sí Bueno, es que el día 28 se gastan bromas pesadas, ¿por qué? Porque, bueno, desde que yo era niño en el catecismo del colegio, la maestra nos explicó que como los reyes magos en lugar de regresar con Herodes a decirle dónde había nacido el niño Jesús, dónde estaba, advertidos por el ángel de que Herodes buscaba al niño para matarlo, que no volvieran con él y que se fueran por otro lado Así lo hicieron y le dio mucho coraje a Herodes que como ya había pasado tiempo, este, dijo para no fallar debo matar a ese rey que viene Vean cómo el poder corrompe el corazón y el poder absoluto corrompe absolutamente tan podrido el corazón de Herodes Que supuestamente, nos decía la maestra, organizó una fiesta para niños menores de dos años como para no fallar el tiro Y todas las señoras pensaron así como cuando hay campañas y que les regalan cosas Allá llevaron los niños y los soldados mismos los, este, degollaron, los mataron y las pobres madres pues fueron engañadas Los santos inocentes pensaban en la bondad del gobernante cuando era una artimaña, este, política porque él no quería perder el trono Entonces el día 28, mañana es día de los santos inocentes Aquellos niños pues que murieron en el contexto del nacimiento de Cristo nuestro Señor San José y la Virgen salieron huyendo hacia Egipto porque el ángel les dijo huyan porque Herodes busca al niño para matarlo Hay muchas historias ahí de los evangelios apócrifos acerca de esta huida pero no alargó más el tema Algo más don justo quería preguntar de eso o no sé si su hijo o su nieto quieran preguntar algo más de los inocentes Pues que hablar al padrecito de los nuevos inocentes cuando los niños los abortan padrecito Ah bueno, es que hay quienes dicen que los nuevos Herodes son toda esa ideología antivida de la cultura de la muerte Este, que promueve el aborto, matar a los niños como que si fueran enemigos El Fondo Monetario Internacional a veces no presta dinero a países pobres o emergentes Si no implementan prácticas de control de la natalidad, incluido el aborto Incluso la Hillary Clinton hablaba del aborto posparto Es una aberración, o sea, diga asesinato de un niño nacido y no le llame aborto posparto Gracias por esa pregunta Domingo, es muy importante porque de veras, este, mira Que te vean aquí en las cámaras, se imagina si a este simpático personaje, amigo nuestro, Domingo Que lleve ese nombre por Santo Domingo, su mamá o su papá en lugar de haberle compartido la vida Le hubieran dado cuello Ay, si hubiera estado terrible Pero aquí es el lujo que no hubiera nacido Y no tendríamos música en el programa O el padrecito Mira, padrecito, pues no habría un padrecito No habría padrecito, no habría misa Oye, por cierto, no me felicitaste Ah, sí, porque ya me enteré que allí cumplió años Cumplió años, ¿quién más? Y su hermano también El padre Andrés Sí, sí, sí Y hoy felicitamos a quienes Hoy felicitamos al padre Alfredo Luna Vieira De los hermanos de Jesús Y también Juan Manuel Y el padre José Luis Canto Que está en Bosques, también cumple 21 años Y además que hoy festejamos por el San Juan Bautista San Juan Evangelista Ah, no, San Juan Evangelista Sí, no sé cuántos Cuántos padrecitos se llaman Juan Y si son por San Juan Bautista Pero no sabemos si es de San Juan de Ávila O de qué San Juan Ah, sí, porque hay muchos San Juanes Hay muchos Juanes Hay muchos Juanes, ajá Y también hay muchos Don Juanes Cuidado con este tiempo de Navidad Esos Don Juanes Hay Juan de los Palotes también Bueno, no era perico En mi tiempo el maestro decía Que Perico de los Palotes Bueno, vamos al otro tema Perdón, no te golpeé con la silla, Domingo No, no te preocupes, no te preocupes Ok, este, miren El siguiente temita rápido Es Si un negocio no estudia bien Qué tanto está vendiendo Si está cobrando las ventas Y si tiene ganancia o pérdida, etc. Si un negocio no revisa Este, la, los activos y los pasivos Este, se va a la ruina Y quiebra tarde o temprano Ha habido negocios enormes Que se van a la ruina Mi padre me hablaba En paz descanse De un amigo suyo Que era hijo del millonario más grande del pueblo Que quedó huérfano Murió el señor Y el hijo Nunca lo enseñó el papá A trabajar y a cuidar el negocio Entonces él se dedicó a gastar Y a tener amigos y todo Y rápido Se fue a la quiebra ¿Por qué? Pues porque no había Trabajo, administración En la vida personal Salvar el alma Es el más importante negocio Y procurar que se salve tu familia Por eso hay que analizar Cómo hemos vivido este año Las cosas buenas Y las cosas malas que hubo Para hacer un balance Para pedir perdón por lo malo Agradecer a Dios lo bueno Y luego hacer propósitos Para el año próximo Hay quien tiene propósitos muy diversos Pero siempre tienen que ser Propósitos de bondad No de maldad Este Aquí Mr. Lugo decía que Se propuso bajar 10 kilos Te hizo bullying el domingo ¿Verdad? Sí No cree No cree que vas a bajar la panza Él dice que la vas a bajar al suelo No, no, no Hay que llegar la mirada hacia arriba Hacia arriba Yo vi que bajaste Pero este 10 Me conformo con 10 gramos No, 10 gramos No, yo sé que Que Doña Diana Más o menos va cuidando Que recordarte el tema de la salud Espero que le hagas caso Salud Bueno, salud Este Digo propósitos de salud Corporal Pero hay propósitos de salud espiritual Claro Como criticar menos Este Tener menos rencores Hacer más oración Asistir a misa Algunos paganos Son bien flojos que ni van a misa Y todo eso hay que verlo Ahora En este fin de año Sepan que aquí en San Rafael Y en muchas iglesias Los sacerdotes Vamos a dedicar Tiempo extra A confesiones Para que Al terminar el año Tengamos la casa limpia El alma limpia Podamos comulgar Y arrancar con buenos propósitos De mayor entendimiento En la familia En el trabajo De perdón De laboriosidad Y no pereza De honestidad De honradez Sino de ser tranza Y ratón Así es Bueno Este Dale otra vez Al ritmito ese De caballo De caballo viejo Porque mire Ese es de Venezuela No recuerdo el autor ¿Tú lo recuerdas? No Señora Diana ¿Sabes cuál es el autor De la canción Caballo viejo? En realidad Ahorita Mister Lugo Le puso el ritmo De chicoche Por eso nos acordamos De chicoche Que le puso Un ritmo Muy acá Tropicalero Un pedacito Otra vez Puede bailar Domingo A un gusto Se vale Que baile Ya se durmió Ya se durmió Suena A un gusto